No, 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 no puedo dejarme alcanzar por la bestia, no Hola, muy buenas chicos, aquí Deroxen, un nuevo video de Minecraft Y pues bueno, como pueden ver estamos en una partida de Escapa de la Bestia Ya que es un juego que me gusta muchísimo y bueno, lo traigo esta vez al canal Y bueno ya, como pueden ver estamos escuchando a la bestia Y bueno, a ver, a ver, camino por aca Que hace mucho que no me lo juego Y vamos a tratar, no nos había tratado, la verdad Y vamos a ver si volvemos a hacer los de antes Ok, a ver, ponemos eso por aquí Y, 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 a ver si estoy tan bueno como era antes, no Ok, quiero seguir a la chica que creo que se cayó Si, ok, a ver, que vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y, aunque se encontró un atajo a la chica Aunque creo que no le sirvió Ok, ah no, le sirvió, si, si, ok, seguimos a la chica Ok, vamos por aquí, vamos por aquí, seguimos, seguimos, ok, saltamos Ok, ok, dale con todo Ok, a ver, es para que el chico se me esta yendo, no me quiere Ok, creo que es heroína, sería heroína Ok, seguimos Oh, ganamos la partida Ganamos, bien Ok, nuevamente estamos en otra partida Vamos a ver que tal nos va Y, bueno, ya faltan 25 segundos Ok, ya 20 Quieren salir estos por aquí, aunque no se si pueda Ok, no se Ok Falta cada vez menos En 5 segundos Y sigo intentando Ok, dale Seguimos corriendo No quiero pisar eso, porque Me da velocidad Y no puedo saltar, estoy bien Perfecto, ahí está Seguimos, ok, ahí Ok, ok, ahí Ahí, ahí y ahí, perfecto Que hace muchísimo que, o sea, no me ha jugado hasta estos mapas Y estoy volviendo a recordarlos como son y todo Y saltamos Y saltamos, uff, creí que me caía Ok, seguimos corriendo, seguimos corriendo, seguimos corriendo No hay la bestia, no No hay la bestia, no hay Ok, seguimos yendo Ok, vamos corriendo, corriendo, corriendo ¿Por qué tiene el skin deforme? ¿Por qué tiene el skin deforme? Ok, no se su creatividad Ok, no vamos, uff, quería irme por el verde Porque es mi color Pero bueno, eh Ok, no Ok, pisamos eso Y otra vez, perfecto Y otra vez, perfecto Ok, seguimos yendo Y, 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 y por aquí No, oh dios Se me acabó, se me acabó el efecto Pero no importa a quien Otro más, más cerca Ok, ok Y, y, vamos ahí Ok, poción Llegamos a, arco, flechas Y vamos equipando poco a poco Y ponemos eso por ahí Y, flechas por si acaso Un poquito más A ver, ehm Al final Porque, bueno, si es más Hay más probabilidades que me lo encuentre, eh Porque al principio No, no Ok Ok, creo que ya la están matando O no No, no, no Aquí está Aquí está No está Aquí está Epa Nos la hizo A todos Ok, perfecto Y volvemos Ok, a ver Aquí hay una poción de rapidez Nos la tomamos Vamos por el verde Rápidamente Ok, a ver La bestia desgraciada se escapó Vamos a ir a cazarla nosotros Antes que los otros A ver, ok Ahí está, ahí está, ahí está Y la atrapamos La atrapamos, la atrapamos La atrapamos, la atrapamos, la atrapamos Que no viene acá la bestia No te escapas Bien, vamos La matamos nosotros Perfecto Vamos La partida Aunque sea la matamos una vez a la bestia, no? Bueno Bueno, estamos nuevamente aquí En otra partidita Ok A ver, no sé si es el mismo mapa Creo que sí o creo que no A lo mejor no sé muy bien Pero ya va a empezar la partida en 15 segundos Ok, a ver Vamos Vamos Que empieza la partida 10 segundos Ok Ya empieza 2, 1 Y, 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 y Ah no, aquí hay otro mapa Y yo me voy por el agua como tonto Este mapa es nuevo Creo Porque creo que Con esta no No había Creo que sí Pero bueno Vamos a subir al Que está adelante mío Para que nos guíe Pero bueno, yo quiero adelantarme Ahora sí, a ver Es un ladrito Ok Seguimos a él, seguimos a él Ok, por aquí Y, y, y Ok, damos por ahí Ya hacemos eso Y, epa Que me paso Que, estoy retomando nuevamente el parkour Y, me está acostando un poquito Epa Sabía que me iba a caer en algo Y la bestia está atrás mío Y no mata a nadie No sé por qué Quiere agarrar el kill rápidamente Supongo Pero, no, 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 no No, 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 no No, no No puedo darme alcanza por la bestia No Vamos, no, no No me jodas, en serio Justo ahora me pasa eso Corre, 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 corre Estamos bien cerca de la bestia La pinche bestia Ok 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 Casi me caigo nuevamente ahí Que, este parkour O sea, pienso que me voy a caer en uno de esos bloques Y, y la voy a, a liar Pero bien grave Ok, no es para qué Que, que soy tonto Ok, a ver O sea, me voy por más, por lo más oscuro No sé por qué Oh, se me hicieron la bestia Bien Aunque sea, ganamos Bueno, matamos una vez a la bestia Pero nuevamente Ganamos, ganamos las tres partidas prácticamente Y bueno, no Espero que les haya gustado el video, chicos Espero que den like, comenten y se suscriban Y bueno, nos vemos en el siguiente video Chao